Hola amigos de youtube soy Sof Limer y hoy les voy a enseñar a cómo descargarse e instalar el Scores of Bread full en español bueno amigos se tienen que ir en mi página web y va a estar en la descripción como ven Scores of Bread aquí está toda la descripción del juego cuánto pesa unas pequeñas palabras que el juego en sí unas imágenes los requisitos un trailer y aquí van a estar todos los links son seis partes y tal vez cual como se descarga en la primera parte se descargan las otras seis le dan clic y si nos va a abrir una página en Input lo que hacemos es darle clic en la parte de los cinco segundos darle clic en Skit the Hub bueno amigos se nos va a empezar a cargar una página de Deposit Files y veamos que se nos acerde bueno amigos una vez descargada la página le damos donde dice descargar este archivo y automáticamente se nos va a iniciar la descarga tengo mi caso la cancelo porque ya tengo todos los archivos obviamente bueno amigos bueno amigos tenemos que tener que tener que tener que tener que tener todos en la carpeta el archivo parte de donde la hemos de hecho extraer así en mi caso yo lo cancelo porque ya extrajo el imagen y eso obviamente pero ustedes tienen que dejar que termine de extraer una vez extraído nos va a quedar una imagen ISO como esta y ustedes deben utilizar un programa para montar imágenes ISO en mi caso utilizo el DEMONTOOPS PRO y en mi canal hay un video de como descargarlo e instalarlo aquí está bueno pues en casa que ustedes tengan otro programa lo hacen con el programa que ustedes tengan en mi caso lo haré con el DEMONTOOPS PRO y se nos va la ventana de AUTO RUM lo que hacemos es darle a ejecutar al CECUV.ETS que es el instalador aquí seleccionamos el idioma inglés tenemos dos idiomas en inglés y creo que ruso no me acuerdo, no creo que idioma es este seleccionamos inglés y damos OK lo que hacemos es darle a NETS y aquí donde dice interface lengua o sea, interface dentro de los juegos se instalara seleccionamos Spanish el juego por defecto desde que lo crearon viene con una pose en inglés pero con todo lo que es diálogos, todos los títulos, todo viene en español si lo damos aquí en caso de que ustedes requieren otro video, voy a seleccionarlo parqueado su canal ahora damos clic en NETS y aquí cambiamos la ruta de instalación damos clic en Browns y seleccionamos archivos de programa y damos OK en el caso de que ustedes utilicen otra ruta de instalación la seleccionamos damos en NETS NETS aquí donde dice update esta canción la marcamos damos que sí y aquí nos preguntan que si queremos saber si se ha hecho en el escritorio y saber si se ha hecho en el escritorio y saber si se ha hecho en el jugador de juegos ustedes lo marcan a su gusto y le dan en NETS luego le dan en Install y se empieza a instalar lo que es el juego y se empieza a instalar lo que es el juego bueno amigos y le dan en la instalación no va a quedar tres pasillas en caso de que ustedes quieran utilizar una instalación de videojuego le dan esta marcada pero esta sí es necesaria que la desmarquemos y aquí a su gusto la dejan marcada o no? en caso de que les marcaré y les voy a decir esta bueno amigos el juego está instalado totalmente fully en español aquí un buen nombre que va a seleccionarte el juego y bueno espero que les suscriban a mi canal si no lo están le dan me gusta a mis videos y los comenten en caso de que tengan dudas aquí les mostraré los juegos que se vienen se viene el Alien Colonial Marines el Kunkast Elvania y se viene el Sailzan HD de Second Encounter en la versión HDX también el Taken 6 y bueno amigos espero que les haya gustado el video y aquí les voy a dar una pequeña demostración para que vean como el juego me contó con la jugabilidad y bueno amigos hasta aquí el video y chao chao Karen Flores Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.